Una mujer y un hombre fueron asesinados de varios impactos con arma de fuego en la vereda El Bolsillo, en Curumani, Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Gustavo San Juan García, de 61 años, y Obdulia Ascanio Gelvis, de 53 años, natural de Pailita, Cesar. Las primeras versiones indican que hombres fuertemente armados llegaron hasta la finca conocida como Santísima Trinidad, de dicha localidad donde residía la pareja, y desde un portón de dicho predio, llamaron al hoy fallecido y le dispararon. Posteriormente toman a la mujer y la hacen caminar, y en una zona enmontada le disparan. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades. Se trata de dos personas, al parecer se presenta de manera independiente, de manera aislada, en zona rural de Curumani, el cuerpo de vida sin vida de una persona, masculino, y pasadas un par de horas, posteriormente también nos reportan en ese mismo sector el fallecimiento de una mujer. Estamos revisando si tiene relación un caso con el otro, o si son allegados o familiares, etc. Hasta el momento, según la información, la primera hipótesis que hay es que son casos diferentes. Sin embargo, estamos abiertos a cualquier información que se pueda aportar con el fin de fortalecer la investigación judicial, que ya de manera inmediata, con el CTI y con la Fiscalía, se apertura la dicha investigación penal. Y obviamente con el apoyo de la Sijín de la Policía.